La Comisión de Educación despachó a Sala la iniciativa que modifica la ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, con el objeto de homologar los requisitos de admisión universitaria para las carreras y programas de pedagogía. La propuesta proveniente del Senado persigue dar mayor certeza tanto a los alumnos como a las universidades respecto a las exigencias que se deben cumplir para la admisión a las carreras de pedagogía. De esta forma se suprime la referencia a los programas de pedagogía implementados antes del año 2019 que cuenten con una acreditación de tres años. A su vez, se pretenden extender los requisitos de acceso contemplados para la admisión y matrícula del año 2023 y 2024 a todos los programas de pedagogía. Ello ayudaría a uniformar y estandarizar los criterios de admisión hasta el año 2025 cuando entren a regir los requisitos contemplados en la norma permanente. En otra materia, la instancia parlamentaria recibió la exposición del profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Daniel Halper, en el marco de las mociones que buscan prohibir o regular los celulares en recintos educacionales. El académico dijo que luego de seis años de investigación ha constatado que el uso del teléfono móvil impacta negativamente la concentración y que la desconexión constante producto de la gran cantidad de distracciones es negativa. Agregó que el estudiante, debido a su edad, es incapaz de regular el uso del celular. En tal plano, subrayó que se pone más atención a una notificación de Instagram o TikTok que al profesor.